Muy buenas tardes a la afición de Ipica TV, bienvenidos a otro show de pronósticos en esta oportunidad para el hipóromo de Laurel Park. Una jornada de 11 carreras y vamos a ver los tickets que hemos preparado para toda la audiencia buscando acertar algún ticket en esta jornada complicada del sábado 27 de junio. Ahí está el ticket del LP5 por 40 con 50 y en la segunda carrera el número 7 estiva. La estamos usando como una base improvisada para reducir el costo del ticket, mucha oportunidad para esta estiva el 7 de ganar la segunda carrera. Y vamos a ver el pick 6 para Laurel Park por 57 con 60 y en la carrera número 10, el número 1, el ejemplar It's a Journey, será la base de Ipica TV para Laurel Park. Empezamos con el pronóstico de la sexta carrera en Laurel Park, es un reclamo para ejemplares perdedores en 1 millón 16 sobre la grama. Una contienda pareja donde nos agrada el número 3 Beckham con Fergal Lynch, un ejemplar que viene figurando de manera muy positiva en la arena. Vuelve a la grama donde también lo corrió muy bien y pensamos que esta hija de Tisway en esta superficie va a estar decidiendo la carrera. La número 9, Mona Luna, un ejemplar que en su última mejoró bastante. Trabajó bien con otros fueron en 48, muy importante en la segunda salida, luego de aparecer Mike Trombetta, tiene 17% y la monta de confianza. Julián Pimentel, probablemente el mejor pedigrí de la carrera, una hija de Uncle Moe. Y cerramos nuestro pronóstico con el número 5, Anima Gemella, con Trevor McCarthy, un ejemplar que en la arena no ha tenido mayor suerte. Pensamos que su pedigrí siendo hija de God Zapper se puede adaptar bastante bien a la grama. Pasa a las manos de Graham Motion esta yegua y Graham Motion tiene 22% cuando se entrena por primera vez. Peligrosa con un buen dividendo, esta Anima Gemella. 3, 6, 3, 9 y 5, 3, 9 y 5 en la sexta carrera. Vamos a la séptima en Laurel Park, en una milla sobre la grama, inicia el late pick 5. Vamos a ver el ticket de EPKTV en pantalla en pocos segundos. Ahí está, gracias a nuestro director, por 48 dólares el ticket. Y It's a Journey, el número 1 en la décima, será la base de este late pick 5. Esta séptima carrera, muy pareja, ejemplares muy experimentados y que han corrido varias veces entre ellos. Vamos a indicar al número 6, Out of the Park. Tiene la ventaja de que reapareció el 5 de junio y ganó en buena demostración. Lleva de 6, 2 en la grama de Laurel Park. El número 5, Taxable Goods, un ejemplar que probablemente es el más clasificado del grupo. Viene de correr en forma deficiente, pero fue en la arena. Vuelve a la grama, reaparece. Vamos a ver si este caballo tiene la capacidad de superar este obstáculo del tiempo sin correr. Mokif, el número 9, un ejemplar que viene de ganar, pero eso fue en el mes de septiembre. También reaparece, pero tiene buenos ensayos. El 2 de junio, 3 fue lónen en 36. El 14 de junio, 4 fue lónen en 48. Debe hacer una buena carrera este ejemplar. Y colocamos al número 1, el ejemplar Papa Law, como una sorpresa con Cary Davis. Un ejemplar que es muy rendidor en la grama. Lleva 6 victorias de 3, 2 en la distancia. Y es un caballo que se le puede presentar la carrera. 6, 5, 9 y 1. Pasamos a la octava carrera en Laurel Park. Se trata de un reclamo para ejemplares perdedores con apenas un precio de 10 mil dólares. Súper discreta esta carrera. Vamos a indicar 3 selecciones y aquí inicia el Epic Four. Gracias a nuestro director por 18 dólares. It's a Journey. El 1 en la décima defiende este ticket. Hablamos de la octava, Deirdre of Legend. Ejemplar Deirdre of Legend. Un ejemplar que viene de correr muy bien en Penn National, llegando segundo. En Laurel Park también tiene buenas figuraciones. Tiene la ventaja que parece ser el animal más consistente y más veloz. Pudiera romper el maiden, la hija de Bellamy Road. El número 8, Hope Takes Over. Un ejemplar que ha corrido de manera regular, pero fue en Meden Special Way y en un reclamo de 20 mil. En este grupo, esta hija de Norman D'Invasion luce muy bajada de nivel y puede mejorar y obtener la victoria. Y los que pueden agregar una más, coloquen al 6. Feel the Sprint con Thaís Lapustina. Debutó llegando en un grupo como este en el quinto lugar. Y es uno de los ejemplares frescos del grupo. Pudiera sorprender. 2, 8 y 6. En esta carrera, vamos a la novena carrera, Laurel Park. Un starter optional claiming que se va a disputar en la grama en Safe Fairlands. Vamos a indicar tres selecciones. El número 3, Luna Real. Un ejemplar que viene corriendo en la arena. En la grama, sus mejores actuaciones. Lo pueden ver en su retrospecto de 8-13. En la grama, Laurel Park. Y cuando ha perdido, ha llegado segunda tres veces. Primer chance para obtener la victoria. El número 11. En segundo término, Trixie Stein. Un ejemplar que tiene campaña en Nueva York. Tiene campaña en Goldstream Park. Ahora va a Laurel Park bajo el entrenamiento de Lacey Godet. 22% cuando entrenan por primera vez. Mucho chance para este número 11. Y cuidado con el 10. Theater in the round con Trevor McCarthy. Un ejemplar que también ha corrido muy bien en la grama en estos tiros en Nueva York. Tiene tiempo sin correr, pero pudiera obtener la victoria perfectamente. Pongan esos 3, 3, 11 y 10. Vamos a la penúltima. La décima, la jornada. Es una starter optional claiming en una milla sobre la arena. Para nosotros destaca abiertamente el ejemplar It's a Journey. El número 1 con Trevor McCarthy. El de Jamie Ness. Un ejemplar que reapareció corriendo en 6 fueron fuera de distancia completamente. Este ejemplar en la milla. Este ejemplar lo hace muchísimo mejor. Hasta 8 victorias. Esta yegua desarrolla mucho mejor su remate en este recorrido. Y nos parece superior a la mayoría de los participantes de esta carrera. Así que pensamos que va a obtener la victoria. Trabajó de manera sólida antes de esa reaparecida. 5 fueron en 1 minuto y 2 quintos. Y tomen esa actuación como para ponerse en forma para esta actuación donde va a ganar. Esta yegua It's a Journey. El 6 Monaco Princess. Un ejemplar que va a correr un buen papel. Viene en su penúltima. Llegar tercera detrás de It's a Journey precisamente. Otra de las que corre bien el tiro. Y So Innocent. Que reapareció en el mes de junio. Llegó segunda en la milla. Pudiera estar en la trifecta. Así que el 1 como base. El 6 y el 7 de las enemigas. Vamos a la última carrera en Laurel Park. Un starter optional claiming. Que se va a disputar en la grama en una milla y un 16. Hay que multiplicar en la décima primera carrera. Y vamos a indicar hasta cuatro selecciones. El número 4. Lucky Run. Si nos agrada bastante. Con Víctor Carrasco. Un ejemplar que viene a reaparecer muy bien. Va a correr cerca de la punta. Y tiene mucha oportunidad la victoria. El 5 Chocolate Ride. Ganó con un tremendo remate en su última. Nuevamente. Tiene la ventaja igual que el número 4. Ya corrió. Va a correr con fuerza en el tramo final. El número 7. Minster Strike. Un ejemplar que va a reaparecer. En su última llegó segundo detrás de Chocolate Ride. Un caballo muy parejo en sus actuaciones. Y Trevor McCarthy conduce para James Inés. Y los que puedan colocar también agregan al 9. Dashing Lou. Un ejemplar que es rápido. Este me parece que va a tomar la punta. Y va a tratar de unir partida con llegada. Así que 4, 5, 7 y 9. Una carrera muy pareja. Vamos a ver los tickets. De Ipica TV. El Early Pick 5 por 40,50. Estiva. El 7 en la segunda es la base. El Pick 6 por 57,60. Y el número 1, It's a Journey. En la décima es la base del Pick 6. Del Lay Pick 5 y del Lay Pick 4. Vamos a el Lay Pick 5 por 48 dólares con el 1 en la décima como base. Y el Lay Pick 4 igualmente. El número 1, It's a Journey como base en la décima. Un ticket por 18 dólares. Los invitamos a continuar en sintonía de Ipica TV. Hay 500 mil dólares garantizados en el Rainbow Pick 6 de Ghost Dream Park. En breve, más pronósticos a través de nuestra señal.